Hola, queridos seguidores de Victoria H1111 Tips. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante dentro del mundo de las constelaciones familiares. ¿Por qué vino un niño a nuestra familia y a quién vino a ayudar, según el mes de su nacimiento? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ese pequeño ser llegó justo a tu familia? ¿O por qué nació en un mes específico? Quédate conmigo y descubramos juntos estas respuestas. Las constelaciones familiares son una herramienta poderosa para entender las dinámicas ocultas que operan dentro de las familias. Según esta técnica, todos los miembros de una familia, vivos o fallecidos, están conectados por lazos invisibles que influyen en nuestras vidas de maneras que a menudo no comprendemos. Cuando un niño nace en una familia, no es casualidad. Ese niño trae consigo un propósito, una misión específica para ayudar a sanar o equilibrar algo dentro del sistema familiar. Y hoy vamos a explorar cómo su mes de nacimiento puede darnos pistas sobre a quién vino a ayudar y por qué. Vamos a desglosar mes por mes para entender mejor qué podría significar el nacimiento de un niño en cada momento del año. Enero, los niños nacidos en enero suelen venir a ayudar a los ancestros que tuvieron dificultades para empezar de nuevo o que enfrentaron desafíos al inicio de un ciclo en su vida. Estos niños traen consigo una energía renovadora y son grandes catalizadores de cambio. Febrero, un niño nacido en febrero puede venir a sanar temas relacionados con las emociones reprimidas o los secretos familiares no contados. Estos pequeños son portadores de una sensibilidad especial y una conexión profunda con los sentimientos. Marzo, los niños nacidos en marzo suelen venir a sanar relaciones complicadas con figuras masculinas en la familia, como el padre o el abuelo. Traen consigo una energía de reconciliación y valentía para enfrentar los desafíos emocionales. Abril, un niño nacido en abril puede estar destinado a ayudar a sanar heridas relacionadas con la creatividad y la autoexpresión. Puede traer la misión de liberar a algún miembro de la familia que haya sentido que no pudo ser auténtico o que fue reprimido en su tiempo. Mayo, los nacidos en mayo suelen venir a trabajar temas de estabilidad. Inseguridad familiar, pueden estar ayudando a sanar los miedos económicos o las inseguridades sobre el sustento. También pueden traer una energía de equilibrio y armonía en las relaciones. Junio, los niños nacidos en junio pueden estar conectados con temas de comunicación y relaciones sociales dentro de la familia. Pueden venir a sanar malentendidos o conflictos no resueltos, ayudando a que la familia encuentre una manera de comunicarse más abierta y sinceramente. Julio, un niño de julio a menudo trae consigo una energía de cuidado y protección. Puede estar relacionado con la sanación de heridas emocionales profundas o traumas familiares. Estos niños suelen ser muy sensibles y empáticos, conectados fuertemente con sus raíces familiares. Agosto Victoria, los nacidos en agosto tienen una energía de liderazgo natural y vienen a iluminar temas relacionados con el poder y la autoridad en la familia. Septiembre, los niños nacidos en septiembre a menudo están conectados con la sanación de temas de perfeccionismo y control. Pueden venir a liberar a la familia de expectativas demasiado altas o de la necesidad de ser siempre perfectos, trayendo una energía de aceptación y compasión. Octubre, los nacidos en octubre suelen traer equilibrio y justicia al sistema familiar. Pueden estar ayudando a sanar conflictos relacionados con la equidad o injusticias pasadas dentro de la familia. Su energía es armonizadora y conciliadora. Noviembre, un niño nacido en noviembre puede estar conectado con temas de transformación y cambio profundo. Pueden venir a ayudar a la familia a soltar viejos patrones o a dejar ir heridas pasadas. Su energía es intensa. Diciembre Los niños nacidos en diciembre suelen traer una energía de sabiduría y reflexión. Pueden estar conectados con temas de legado familiar y espiritualidad. En realidad, estos niños vienen a recordar a la familia la importancia de la conexión espiritual y de la reflexión interna. Pero, ¿cómo podemos saber a quién vino a ayudar un niño? Las constelaciones familiares nos enseñan que debemos observar los patrones y las repeticiones en nuestras familias. ¿Hay alguna relación rota, algún miembro excluido o algún ancestro que tuvo un destino difícil? Estos son los detalles que nos pueden dar pistas sobre a quién vino a ayudar ese niño. ¿Cómo usar esta información para la sanación? Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información? Primero, es importante reconocer y honrar el papel de cada miembro de la familia. Al hacer esto, permitimos que el niño cumpla su propósito sin cargar con cargas que no le pertenecen. Y si estás interesado en profundizar más en este tema o necesitas ayuda para explorar la misión de algún niño en tu familia, no dudes en buscar una sesión de constelaciones familiares con un facilitador experimentado. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y sanación. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y que las bendiciones de luz siempre te acompañen.